Dijéramos todo lo que hablábamos en la previa, ¿no? La parte más interesante siempre queda en la previa. No, pero lo podemos hacer mediáticos. No, lo vamos a cuidar. El compañero Juan Granillo. ¿Opte récord? Claro, qué feo eso. Buenas tardes. Pero el candidato concejal. Sí, así es. Con la lista de Victoria Tolosa Paz. ¿Cómo viene la campaña? ¿Cómo se da esta interna de cinco listas en la ciudad de La Plata? Bueno, nosotros venimos en realidad haciendo un trabajo ya desde hace cuatro años, que estamos caminando con Victoria, y dos años que estamos con el objetivo firme de llegar a esta instancia con la posibilidad de presentar una oferta electoral, más allá de la multiplicidad de listas que se han presentado en el frente, que, digamos, nosotros saludamos la participación de todos los compañeros y compañeras. Obviamente entendemos que no es lo ideal tanta posibilidad de dispersión del voto. Pese a ello, bueno, nosotros logramos el objetivo, que era poder presentar una oferta electoral, que entendemos que es renovadora en términos de lo que es el escenario político de La Plata. Hemos podido conformar una lista de hombres y mujeres de distintos extractos que venimos trabajando en distintos campos. Y que, bueno, entendemos que es una muy buena oferta electoral para la ciudadanía, que se sienta representada tanto por los valores que representa el frente, como por las individualidades de cada uno de los integrantes de la lista. Hasta ahora una convivencia moderada por la cingolita y no hubo ninguna maldad. ¿Cómo ves que se va a ir desarrollando esta convivencia de los cinco candidatos? Bueno, esperemos que bien, porque lo real es que esto es una instancia que termina el 11 de agosto y después de ahí tenemos la gran batalla en términos electorales hacia octubre. Entonces, vamos a necesitar de todos y de todas para poder disputar el voto, va a ser voto a voto, contra un gobierno que viene haciendo las cosas muy mal. Y, bueno, nosotros tenemos que presentar, por un lado, una oferta electoral atractiva y, por otro lado, mostrar síntomas de convivencia política hacia adentro del espacio y también mostrarlo de cara a la sociedad. Me parece que es lo más saludable, que es lo que corresponde y esperemos que siga así. La verdad que, bueno, un número de listas bastante llamativo, ¿no? Esto me interesaba lo que decías, ¿no? Porque saludabas la participación y que están las cinco listas para competir y que fueron aprobadas por la Junta. Y que, bueno, confiamos en que la madurez política de la dirigencia va a estar a la altura y no va a haber daños colaterales y esto va a fortalecer una unidad post-PASO. Ahora, esto que hablás de la dispersión del voto me interesó concretamente porque cinco listas es realmente un número importante, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo pensás que esto va a impactar en la PASO? Y, bueno, digamos, el análisis político, digamos, en términos de laboratorio, digamos, que puedo llegar a hacer yo, es que ante tanta oferta electoral, tal vez la lista que gane, digamos, puede suceder o no, pero tal vez la lista que gane no sea la que tenga mejores chances de triunfar en octubre. Digamos, que por ahí esa dispersión del voto hace que alguna de las ofertas del Frente termine ganando por poco margen, digamos, en un escenario de cinco listas contra una lista de Garro, la otra cosa que va a suceder es que probablemente la etapa del día posterior a la elección es que Garro ganó por 15 puntos, digamos. Entonces, digamos, eso me parece que nos hace daño en términos de imagen hacia el electorado, ¿no? Interesante poder anticiparse a esto, ¿no? Para empezar a plantear este escenario y poder, digamos, evitar ese aprovechamiento, ¿no? De parte del gobierno en este momento oficial. Ahora, por el lado, perdón, ¿eh? Por el lado, digamos, desde el punto de vista positivo, creo que también nos da la posibilidad de captar votos de distintas vertientes, ¿no? Claro. O sea, hay votos, ahí va a haber un voto que en las elecciones anteriores claramente no estaba con el Frente y que en esta elección van a poder sentirse representados en alguna de esas ofertas. Entonces, bueno, la idea es que ese voto después lo podamos retener, ¿no? Bueno, ¿qué garantiza o qué ofrece Victoria Tolosa Paz? Vos que sos una persona que venís trabajando hace tiempo ahí cercano a la candidata. Bueno, digamos, nosotros tenemos lo que estamos presentando, digamos, a la ciudadanía. Es una oferta electoral que contemple en primera medida cómo es la situación que se está padeciendo hace ya un tiempo largo en todos los barrios de la ciudad de La Plata. Nosotros, digamos, venimos caminando mucho y vemos que la situación es paupérrima. Digamos, en algunos lugares que antes nos pedían trabajo, ahora nos piden comida. Y esos chicos de esas familias que te piden comida, ya sabemos que van a tener dificultades para ir al colegio. Bueno, todas las consecuencias que trae la caída en la pobreza de muchos conciudadanos, ¿no? Me parece que esa es una de las primeras medidas que nosotros tenemos que atacar. ¿Y cómo la atacamos? Bueno, por un lado tratando de generar en lo más inmediato puestos de trabajo. Hay mucho potencial en la ciudad de La Plata que no está aprovechado. Todo el sistema cooperativo que está, la verdad, que en parte desarticulado y en parte desaprovechado. Me parece que nosotros, como Estado municipal, podemos ponerlo rápidamente al servicio del municipio y a su vez generar rápidamente una reactivación del empleo. Eso a su vez que reactive el consumo y que empiece a mover un poquito la rueda de la economía. Si bien es a microescala, en términos de Ciudad de La Plata, me parece que es un aporte que podemos hacer en forma rápida. Por otro lado, tenemos que hacer un Estado que sea inteligente. Que no sea un Estado que desaproveche los recursos que tiene. Que sea un Estado que esté efectivamente al servicio de los intereses y de las necesidades de la comunidad. Esta gestión claramente tuvo muchos errores de inicio por desconocimiento, por no saber cómo funciona el Estado. Nosotros contamos con gente, digamos, con experiencia en la función pública. Yo actualmente soy subsecretario de gobierno en la Municipalidad de Mente Brown. Vengo trabajando desde el año 2015 en la gestión municipal con Mariano Cascallares. Y bueno, eso me permite tener un panorama muy claro de qué es lo que hay que hacer ni bien uno ingresa al municipio. O sea que hay un equipo que viene trabajando en el proyecto. Hay un equipo, sí, que viene trabajando, digamos, desde proyectos de gestión y también desde cómo llevar adelante la gestión. Porque una cosa es tener el proyecto y otra cosa es saber cómo ejecutarlo. Me parece que las dos cosas son necesarias. Y creo que eso es un plus que nosotros tenemos en cuanto a la conformación de nuestro equipo. La vemos a Vicky caminando, pateando, como decimos los militantes, la ciudad hace mucho tiempo. Y visibilizando mucho la problemática que se vive, sobre todo desde que Garro es intendente local. Ahora, hace un rato le preguntábamos al compañero que también es candidato a senador. Y ahora te pregunto a vos, ¿te animás a calificar la gestión de Garro? Sí, lo puedo calificar claramente, es pésima. ¿Y por qué? Es pésima porque, digamos, claramente tiene, digamos, de movida no compartimos, digamos, las premisas básicas que tienen ellos, ¿no? Que es volcar todos los recursos del municipio hacia el embellecimiento, digamos, artificial de muchas zonas de la ciudad y olvidar por completo toda la periferia, todos los barrios. Son, digamos, zonas en las cuales cada vez tenemos más vecinos viviendo y que están cada vez más postragados. Digamos, uno basta con caminar y se encuentra con microbasurales, se encuentra con calles en estado desastroso, se encuentra con barrios enteros que no tienen agua potable. Digamos, la verdad que son cuestiones muy básicas y que no están atendidas. Digamos, las salitas, digamos, barriales no tienen insumos. Digamos, es como una situación muy, muy olvidada en toda la periferia y en el casco, digamos, se ve todo lo contrario. Para muestra, digamos, tenemos las casetas de seguridad que instalaron en todas las plazas del casco urbano, cuando en realidad en la periferia tenemos hechos de inseguridad todos los días y, bueno, los recursos claramente se vuelcan de una manera completamente desigual, totalmente. Juan, pensando por ahí en el campo de la comunicación, que si uno analiza los pros y los contras de la campaña de Victoria, es uno de los fuertes, digamos, la comunicación en las redes, la construcción de la candidata. ¿Qué rol te toca a vos dentro de esa campaña? Hoy hablábamos de que eras uno de los puros de Victoria. ¿Cómo pensás en la intervención tuya dentro de la campaña? ¿Cómo pensás la comunicación para la campaña de Victoria? Bueno, no es mi especialidad, ¿no? Yo soy abogado, estoy muy lejano al mundo de la comunicación. Obviamente que es una herramienta que la tenemos que utilizar todos los que estamos haciendo política. ¿Por qué? Porque es el modo que tenemos hoy de llegar a la mayor cantidad de gente, digamos, de comunicar lo que hacemos. Todas las acciones políticas tienen dos facetas, digamos. Una es lo que efectivamente se hace, y otra cosa es lo que podés comunicar hacia el resto de la población, digamos, en términos de que vos querés transmitir un mensaje. Entonces me parece que en eso, claramente, Victoria, digamos, ha podido conformar un equipo que sabe bien lo que tiene que hacer, que sabe comunicar y transmitir, y bueno, lo que estamos con ella, tratamos de acompañar, digamos. Yo, la verdad que no tengo un rol muy preponderante en eso, trato de ir aprendiendo, de ir acompañando, digamos, los lineamientos básicos de comunicación, y creo que también es una tarea que tenemos todos los militantes de empaparnos en ello, y nada, utilizarlo como una herramienta, ¿no? Muchos exponentes jóvenes, ¿no? Veo alrededor del espacio que lidera Victoria, ¿no? Porque, bueno, Pablo Fernández, nuestro compañero acá, jauretciano, también veo... Juventud. La verdad que el verdadero trasvasamiento generacional, ¿no? Bueno, eso es otro... Muy interesante. Sí. Es otra de las características que tenemos en la conformación, no solo de la lista, sino de todo el equipo, de toda la militancia, ¿no?, que adhiere a la candidatura de Victoria, que hemos podido lograr eso, ¿no? Un conjunto de jóvenes y de no tan jóvenes, digamos, yo tengo 40 años, muchos somos compañeros de esa edad, rondando esa edad, que combinamos un poco de juventud, pero también un poco de experiencia. Yo empecé a militar a los 17 años, digamos, ya hasta tengo 40... Hay un camino recorrido. Hay un camino recorrido, y así muchos compañeros y compañeras estamos en la misma situación, así que eso me parece que también es un toque distintivo de nuestra lista. Como militante y como persona que ha recorrido ese camino, ¿qué te significa Fernández Fernández? Bueno, me parece que es una... Digamos, por un lado, un símbolo de madurez política de Cristina en términos de entender el momento histórico, de entender que, bueno, que el espacio nuestro venía de algunas derrotas dolorosas, y que efectivamente había que presentar al electorado una, digamos, una oferta, digamos, que varíe un poco a lo que veníamos haciendo. Me parece que también es abrazar un poco a otros espacios. Eso me parece que también fue una de las claves para poder incorporar al masismo, por ejemplo, que era uno de los espacios que, digamos, se venía buscando tratar de incorporarlos, porque era efectivamente en términos numéricos lo que nos estaba faltando. Y la verdad que veo una fórmula que es muy atractiva para el electorado en general, ¿no? Juan, ya te metiste en el ping-pong porque tiraste Fernández Fernández. Ah, sí. Ya vamos por el saque. Por el saque. Por el saque. No hizo nada. Entonces lo vamos a someter al ping-pong. Y yo estoy pensando en una con el ping-pong ahora, por ejemplo. ¿Qué ping-pong va? ¿El duro o el liviano? No, el cabrero. Con uno amplio, amplio. Por ejemplo... Hagamos ping-pong. ¿Arrancas vos? Dos en uno hago. No te asustes, Iván. No, así no asustaste. Es apelar a... Nada, eso. Ping-pong. Ping-pong. Vamos a tratar de volver a... Cortita y al pie. Hipotéticamente, triunfo de victoria. Sí. ¿A qué otra lista hay que ir a buscar? ¿A qué otra lista hay que ir a buscar? La primera. ¿A qué actor hay que ir a buscar después del triunfo de victoria? Estamos hablando en un hipotético caso. El 12 de agosto. ¿Estás hablando del 12 de agosto? Y yo creo que la primera expresión que tenemos que ir a buscar es la de Florencia de Sanitú. Digamos, es la otra... Entiendo yo, la contienda mayoritaria va a ser con Florencia de Sanitú. También con Arias, me parece. Pero bueno, me parece que en términos de construcción tenemos que rápidamente ir a buscar esos compañeros y compañeras y juntarlos para seguir el camino a la victoria. ¿Kicillof? 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 Sí, me parece un gran candidato. Me parece que es un dirigente joven que si bien no tiene un fuerte arraigo en la provincia de Buenos Aires puede expresar claramente, digamos, qué es lo que... o sintetizar cuáles son los lineamientos que nosotros estamos pensando para lo que necesita la provincia. Me parece que es un buen candidato. ¿El que gana conduce, el que pierde acompaña? Y sí. Sí, somos peronistas. Me parece que si no obedecemos a esas peronistas estamos complicados. ¿Convencido de que el peronismo recupera la ciudad de La Plata? Sí, estoy convencido porque me parece que la experiencia de que no haya un peronismo gobernando en la ciudad de La Plata fue muy mala. Me parece que la ciudadanía va a tomar cuenta de ello y me parece que, digamos, por más que nosotros hayamos cometido muchos errores, va a primar que siempre el peronismo es un gobierno que hace, que se preocupa por las necesidades y que está siempre encima de los más necesitados. ¿Rock o cumbia? Rock. Siempre. ¿Asado o pasta? Asado, por supuesto. ¿Estrella de fútbol o estrella de rock? ¿Qué serías? Me parece que estrella de fútbol me queda un poco más cerca. ¿Pero mirás al fútbol? ¡Epa! ¡Epa! Y ya habló de sus habilidades. No te digo estrella, pero juego. ¿De qué juega Juan Granillo? Juan Granillo juega de 5 en Esportivo Ferrocarrer y Ambier en el torneo del Colegio de Abogados. Intenta por lo menos jugar, pero bueno. ¿Y sos un 5 a lo paredes o a lo mascherano? Soy un 5... No, paredes. ¿Vilardista o menotista? No, vilardista. Ahí está. En esta ciudad no... Es muy difícil. ¿Pero qué es un aspecto así como medio asociado al exitismo? Porque también es importante, digamos... A la victoria. Mi hijo de casualidad, mi hijo más grande se llama Juan Sebastián, pero de casualidad. De casualidad. Con lo cual, la otra que yo iba a preguntar. Es que mi hermano también. No, estudiante de gimnasia no corre en este caso. Me parece que... Está contestada. Un club de la ciudad de La Plata que no sea estudiante de gimnasia. Bueno, yo supe jugar en Forever, en la liga amateur platense, así que me quedo con ese y con los tilos, rugby club. Que fue mi club de rugby. Me gusta porque no escapó a ninguna. No, ninguna, ¿eh? Yo, por ejemplo, la que vos le hiciste de alcohol, yo digo que va a decir a todas y no dijo claramente... Me la juegue, me la juegue. No se quedó en el confort de lo políticamente correcto. La verdad es que eso se valora. No es gris. Como dijo Cristina, no soy neutro. Exactamente. No hay que ser neutro porque nadie es neutro. Nadie es neutro. El que dice que es neutro se queda en la zona de confort. Exactamente. Así es. Se lo va a Jaurichano. Sí, y le agradecemos al invitado. Impecable. Que no le dimos un mate. Ni uno. No, nada, nada. Porque se lavó, Julio. No, se quedamos esto. Era más un agravio que la verdad que otra cosa, conviarle un mate de eso. Gracias, Ibol. Gracias por la visita. Muchas gracias por venir. ¿Nosotros volvemos la semana que viene? El miércoles que viene la misa peronista en Ralbolito. La misa peronista. Me encanta.